Seguimos en Dinámica Informativa por Canal 35.1 de la TDA, Sonda Noticias, y vamos a hablar, ahora tenemos la visita, del subsecretario de Medicina Preventiva del Ministerio de Salud Pública, el doctor Matías Espejo. Doctor, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Bueno, muchos temas tenemos para tratar, fundamentalmente el gran tema que preocupa a todos es la cantidad de camas, como estamos en la provincia de San Juan con el tema de las cámaras de terapia intensiva, además de otras cuestiones más que en un ratito vamos a seguir hablando, pero sobre este tema, doctor, ¿cuál es el análisis que ustedes hacen en estos momentos de la situación de la provincia en cuanto a camas? Bueno, la situación en la provincia referente a las camas, camas críticas, es un punto crítico, valga la redundancia. Usted sabe que hace poquito, el viernes pasado, el presidente de la Nación junto con su gabinete hicieron una evaluación de toda la situación sanitaria a nivel nacional, viendo cada una de las jurisdicciones y para poder determinar cuál era el grado de avance de la pandemia, tomaron en cuenta un tercer componente, un tercer indicador. Hasta aquí todas las medidas que se habían tomado tenían que ver con el uso de dos indicadores que son incidencia y razón. Luego se incorporó el ítem o nuevo factor de medición que tiene que ver con las camas críticas. Digo camas críticas porque es un recurso finito, un recurso extremadamente especializado, donde el médico que está a cargo de la atención de ese paciente es un especialista en terapia intensiva, donde los enfermeros que asisten al paciente son especialistas en terapia intensiva, los quinesiólogos son especialistas también y todo el equipo de apoyo de esta unidad es recurso altamente calificado, es recurso muy preciado y un recurso verdaderamente escaso. Además, el poder operativizar la terapia, además del recurso humano que es fundamental, todo lo que tiene que ver con el recurso edilicio y el equipamiento también es un punto crítico. Todos los insumos necesarios para atender a un paciente adecuadamente, entiéndase materiales descartables, elementos de protección personal, drogas críticas, drogas para sedación, para analgesia, para relajación, drogas para poder controlar la respuesta cardiovascular, son todos insumos extremadamente críticos. Decíamos que se había hecho un análisis formalizado, catalogaban a San Juan como a la grandicia mayoría de las jurisdicciones de nuestra nación, en un alto riesgo sanitario. Tomando en cuenta, como decíamos recién, razón, incidencia y ocupación de camas críticas. Han habido muchas comunicaciones, diferentes tipos de interpretaciones, respecto al uso de las camas o al porcentaje de uso de las mismas, y siempre nosotros apelamos a que los comunicadores y la sociedad se guíen por la palabra oficial, que en este caso es la palabra del Ministerio de Salud. Digo esto porque desde el momento mismo en que se declara la emergencia sanitaria, el Ministerio de Salud es quien dispone de todas las políticas sanitarias y hace la gestión, realiza la gestión de esta crisis, entendiendo el sistema de salud como uno solo independientemente del financiador. Entiéndase, relacionándose de manera directa y trabajando de manera mancomunada con el subsector privado. En ese sentido, este sector tan importante para nosotros pone a disposición de la comunidad 90 camas críticas, inicialmente, luego 110. Y el Ministerio, a través de sus prestadores, pone 116 camas críticas. Cuando hablamos de disponibilidad, es muy importante aclarar que es la mayor cantidad de camas que en un momento de máxima expresión, de expansión, puedo llegar a utilizar como camas de terapia intensiva. Bien. Eso es muy importante aclararlo porque la mayoría de las categorizaciones o clasificaciones que se han estado dando, han estado relacionadas con informes que son parciales. Digo parciales porque han contemplado únicamente las camas operativas en la actualidad del subsector privado y solamente contemplaron las camas operativas actuales del sector público, sin contemplar estas etapas de expansión. Entonces, si uno ve esos informes, entiéndase el de la Asociación Argentina de Terapia Intensiva y el de algunas asociaciones intermedias, asociaciones científicas de la provincia, hablan de una ocupación de más del 90% de camas. Además, volviendo a lo anterior, la Asociación Argentina de Terapia Intensiva nunca involucró a nuestros hospitales públicos en ese estudio, ni tampoco se interiorizaron si había un plan de expansión de camas. Esto se puede ver reflejado, es información pública. Nosotros reportamos diariamente al Ministerio de Salud de la Nación cuál es nuestro factor de ocupación, nuestra disponibilidad, tanto para pacientes COVID como para pacientes no COVID. Una gran diferencia a la primera etapa o a la primera expresión de respuesta a la patología COVID. En aquel momento, el año pasado, únicamente teníamos que pensar, cuando hablábamos de camas críticas en un volumen determinado, nos abocábamos fundamentalmente, no de manera exclusiva, pero fundamentalmente a la asistencia del paciente con patología COVID. Este año debemos convivir o debemos poder trabajar de manera compartida con pacientes con patología COVID y pacientes con patología no COVID, que son un montón. Bueno, y eso es difícil, me imagino. Es difícil porque, no solamente porque el Estado tiene que contemplar también a estos pacientes, sino también por el riesgo de contagio que hay de los otros pacientes con el tema COVID. Siempre es muy importante determinar que en un contexto de circulación viral comunitaria, ya hablar de hospitales limpios o de lugares extremos limpios es bastante complejo o improbable. Es decir, un paciente que ingresa a un servicio médico de urgencia, una guardia, no trae una PCR o un cartel diciendo no soy COVID. Es decir, en un contexto de circulación viral comunitaria, donde sabemos que hay alta tasa de contagiosidad, donde sabemos que hay un porcentaje de personas que cursan la enfermedad de manera asintomática o débilmente asintomática y están desarrollando sus actividades, puedo tener un trauma, puedo tener un infarto de miocardio, puedo tener un accidente cerebrovascular, me puedo ir a operar y no sabía que tenía COVID. De hecho, muchas personas se han vacunado, no muchas, pero un porcentaje importante de personas se han vacunado y sin saberlo estaban infectadas. En los tres o cuatro días se manifestó la infección. La infección que usted plantea de pacientes que pueden llegar con COVID, ¿ha pasado? ¿Ha pasado? ¿Han ingresado pacientes que venían por otra patología y terminaron siendo COVID? Exactamente, ha pasado, se ha dado en diferentes instituciones, afortunadamente se ha podido rápidamente poder identificarlos y poder hacer un control de esa situación y controlar el brote. Por lo tanto, hoy debemos pensar que absolutamente todas las personas que circulan son sospechosas hasta que se demuestre lo contrario. Bueno, me decía del porcentaje, según el estudio que ha hecho la parte privada, habla del 90%. ¿Salud Pública qué dice? Salud Pública lo informa todos los días, como decía recién, al Ministerio de Salud de la Nación, en función de la disponibilidad, contemplando la máxima posibilidad de expansión, y no solo informa las camas públicas, sino las camas privadas también. Es cierto que en el subsector privado hay un porcentaje de ocupación muy alto, tanto de patología COVID como no COVID. De esas 90 camas, que pueden llegar a ser 110, tenemos un 48% de ocupación con pacientes de COVID y un 46, 45,7% de pacientes con patología no COVID, lo cual hace que quede un margen muy escaso o muy estrecho de camas libres disponibles tanto para patología COVID como no COVID. Cuando se habla de este tipo de camas, cuando se habla de camas COVID y camas críticas, ¿no se tienen en cuenta las camas posibles en los hospitales de campaña? Cuando hablamos de críticas, no. No. Porque en los hospitales de campaña se prevé una eventual internación de pacientes con patología COVID leve, es decir, que requiere mínimos controles o mínima asistencia sanitaria. Se habla siempre de camas en un contexto de hospital o de sanatorio con alta complejidad. Está bien. Volviendo a los números, cuando hablamos de camas críticas en el sector público, tenemos tres hospitales que han disponibilizado camas, que decíamos que suman 116 en una etapa de máxima expansión. El hospital Rawson, el hospital Marcelo Quiroga y el CEMEC, ex hospital español, son los lugares donde se encuentran estas camas. Al día de la fecha se encuentran internados en estas instituciones 40 pacientes de COVID en área crítica. Entonces vemos que tenemos un porcentaje importante todavía de expansión en ese sentido. Hay 40 pacientes de COVID y 16 pacientes no COVID. Lo cual, bueno, va llegando a las 60 cámaras, sigue quedando un pool de más de 60. Pero estas otras 60 no significa que están ya disponibles para ir y acostar un paciente. Son camas que al día de la fecha están ocupadas con pacientes con otra patología que es no COVID y que no están en estado crítico. Sí se pueden reconfigurar, dado que contamos con una infraestructura sanitaria que es modelo en la región, con un volumen de aparatología, de elementos biotecnológicos para poder equipar esas camas como tal. Pero tengamos en cuenta que la limitante acá siempre va a ser el recurso humano, que es un factor extremadamente especializado y finito. Ese es otro de los temas realmente importantes del recurso humano. Pero oigo, San Juan, ¿a cuánto está de tener que optar y tener que elegir qué pacientes van a estos sectores críticos? San Juan, como todas las jurisdicciones provinciales y nacionales y ya en el contexto de pandemia a nivel global, se rige por normas de categorización de pacientes, siempre con un principio rector de solidaridad, de equidad y de igualdad. Entonces hay pacientes que por su patología, por su criticidad y por su posibilidad de sobrevida, que está directamente relacionada con la performance previa del paciente, no tienen indicación de terapia. ¿Por qué quiero hacer esta aclaración? Y muchas veces parece antipática o inclusive arbitraria o cuestionable. Se cuestionó mucho que en algún momento habían adultos mayores con diferentes escores para categorizar cuál es su nivel de poder desarrollar su vida de manera sin requerir determinados apoyos, por así decirlo. El grado que ellos tengan para poder desarrollarse sin dificultades. Y esto categoriza pacientes en pacientes frágiles, pre-frágiles y pacientes adultos mayores sin fragilidad. Los pacientes pre-frágiles o frágiles, que tienen una posibilidad de sobrevida muy corta en el tiempo, no tienen criterio de internación en terapia intensiva porque habla directamente del encarnizamiento terapéutico y se lleva bastante mal con la ética y la moral. Es decir, yo no puedo someter a una persona a la terapia intensiva que si bien es fantástico desde el punto de vista que con tecnología, con drogas y con atención permanente... Cuando se sabe que no se va a incidir positivamente. Exactamente. La terapia logra mantener funciones vitales que por sí solas la persona no las puede asumir en determinado momento. Bueno, pero ¿a ese punto ha llegado San Juan ahora? San Juan siempre ha estado trabajando con este protocolo, excepto en la primera expresión de la enfermedad, donde se conocía muy poco, donde habían poquitísimos casos, donde la terapia intensiva del Hospital Rawson era el único lugar donde se asistía a pacientes COVID, fueran estos sospechosos, confirmados, leves, moderados, críticos, con cobertura social, sin cobertura social. Esa terapia era el único internado de COVID que había en la provincia, porque habían poquísimos casos y prácticamente no requerían internación. A medida que los servicios van aumentando su demanda, se van activando diferentes maneras de ingreso. En contexto de pandemia, con circulación viral comunitaria, con una tasa alta de uso de camas de terapia, deben regir estos principios rectores que dicen de evitar el encarnicamiento terapéutico, de garantizar a las personas con posibilidad de sobrevida y en estado crítico la terapia intensiva. Por eso mismo, cuando se declara la emergencia sanitaria nacional, concomitantemente la provincia adhiere, declara emergencia sanitaria provincial, el Ministerio toma la gestión de la crisis, se formulan diferentes normativas y dentro de eso también se crea el centro coordinador de la derivación de pacientes. Esto siempre tendiente a mantener esos principios rectores que decíamos de equidad, igualdad, para poder derivar el mejor paciente al mejor lugar en el mejor momento. Cuando digo el mejor paciente, digo el paciente que verdaderamente requiere terapia intensiva. Independientemente del financiador, independientemente de su edad, independientemente de su sexo, su religión, su estatus social. Es decir, garantizar que quien requiere cuidados críticos y está en condiciones de soportar los cuidados críticos y tiene posibilidades de sobrevida, debe estar en terapia intensiva. No así, quien no lo tiene, aunque sea para nosotros muy querido, tenga toda la cobertura del mundo y sea paciente de determinada institución, hay que entender que hay personas que no está indicado que vaya a la terapia intensiva porque la posibilidad de sobrevida verdaderamente es escasísima. Ahora, esos parámetros, esos protocolos que se manejaba el año pasado y priorizando, qué sé yo, a lo mejor los pacientes adultos mayores. Hoy, ¿ha bajado la franja etaria? ¿Hay pacientes más jóvenes? Ha cambiado considerablemente la franja etaria. Esa es otra de las cuestiones que nos ha llamado mucho la atención. El año pasado, fundamentalmente, se internaban pacientes adultos mayores con múltiples comorbilidades. Al día de la fecha, ha cambiado considerablemente. El año pasado, prácticamente, no tuvimos menores de 40 años. Hoy rondan el 10%, lo cual es muchísimo. La franja entre 40 y 60 es altísima y ha disminuido el adulto de más de 70 años en terapia intensiva. También se puede ver concomitantemente que al momento de analizar los nuevos casos, el grupo etario que va entre los 14 y los 25 años y entre los 40 y 55 años ha aumentado en un 280 y en un 330%, respectivamente, la cantidad de nuevos casos. Lo cual habla de manera directa del grado de circulación y de actividad social que estas personas tienen. Eso es un tema. Y otro, ¿tiene que ver con las distintas mutaciones de la enfermedad que a lo mejor llegan más duras, más críticas, más complejas a contagiar a las personas? Otra cosa muy importante, se ha visto que estas personas jóvenes ingresan a terapia con muy poquitos días desde la fecha de inicio de los síntomas. Es decir, en los comienzos de la enfermedad progresan rápidamente de forma grave. Ya no se habla de 4 o 5 días. Se habla de 3 días. ¿Qué veíamos el año pasado? Llegaban adultos mayores con 10 días o más de evolución. Hoy los adultos mayores llegan mucho antes y son menos. Las personas jóvenes llegan con muy poquitos días de evolución y con una expresión de la enfermedad muy grave. Es multifactorial. La verdad que recién hacías mención a la posibilidad de la virulencia de las diferentes variantes. Nosotros al día de la fecha no tenemos confirmación de la aparición de ninguna variante. Pero siempre recordar que esta confirmación la hace el Instituto Malbrán no es al azar, sino que cada provincia o cada jurisdicción tiene una fecha determinada para poder enviar sus muestras según la semana epidemiológica. desafortunadamente a nosotros nos ha tocado recién esta semana que ha pasado. Todavía no tenemos ningún resultado. Pero una vez más, una pregunta que hicimos en el momento anterior. Ustedes recuerdan que había una suerte de psicosis por escuchar que cuando la provincia iba a declarar la circulación viral comunitaria y que estamos seguros que hay circulación viral. ¿Y qué hacía la sociedad si estaba tan segura que había circulación viral? En consecuencia no hacía nada. De hecho, el aumento de los casos fue producto de esto. Hoy hay especulaciones y lógicamente que hay presunciones. Y sabemos que aquí, pasando la frontera provincial, la vecina provincia de Mendoza, Las Riojas, San Luis, ya se ha determinado que existe circulación de estas variantes. ¿Por qué no a nosotros no nos va a estar pasando lo mismo? No lo podemos confirmar si nosotros no tenemos esa confirmación. Justamente sobre ese tema. Ingresado el paciente, ¿cómo se da cuenta el Ministerio de Salud y los médicos que es de una u otra variante? ¿Por qué? Sí. Nosotros no nos damos cuenta, podemos presumir si la persona al momento de hacer la historia clínica, la anamnesis, todo lo que es la entrevista con la persona si está en condiciones o con su entorno social, que la mayoría es telefónica porque las familias están aisladas, se comienza a investigar y se ve si ha tenido circulación por estas jurisdicciones donde está ya determinado que existe la variante. vemos cuál es la forma de presentación y en función de esas presunciones es que al confirmarse la PCR esas muestras desde el Laboratorio de Virología del Hospital Trauson por indicación de la División de Epidemiología son enviadas al Instituto Malbrano. Se toman muestras de pacientes de diferentes departamentos para poder tener un mapa epidemiológico también de esa situación. ¿Qué otras particularidades de este momento? Muchos menos adultos mayores, los adultos mayores tienen otro tipo de consideraciones y de cuidados al momento de salir de la calle. Y afortunadamente cuando se contempló nuestro plan de inmunización se tuvieron en cuenta poblaciones estratégicas poblaciones esenciales que es el servicio de salud estratégicos son otros primeros respondientes es decir, seguridad, defensa y algunas otras instituciones que estuvieron asistiendo de manera directa como desarrollo humano por ejemplo y luego se piensa en grupos vulnerables dentro de grupos vulnerables los adultos mayores estuvieron a la cabeza quienes residían en residencias de adultos mayores o en contexto de encierro mayores de 80, mayores de 70 y hoy afortunadamente podemos decir que estamos convocando a la población entre 15 y 59 con factores de riesgo. La vacunación es una herramienta fundamental en la lucha contra este flagelo orgullosamente decimos que dentro de los estratégicos es decir, equipo de salud se ha vacunado más del 90% y en líneas generales el cumplimiento del plan de vacunación ha superado el 50% lo cual es muy importante pero no es suficiente y si bien es fundamental y es una medida fantástica que orgullosamente podemos decir que la provincia la tiene y que el país la tiene hoy no es suficiente y sigue rigiendo para absolutamente todo el mundo la vacuna más barata, más accesible y más efectiva que es la prevención distanciamiento social, uso de barbijo, ventilación de los ambientes, lavado de manos y limpieza de la superficie. Totalmente. Doctor, para concluir con el tema estamos diciendo que hay un 80% de ocupación de camas críticas 40% más o menos estimativamente COVID y 40% otras patologías. A ver, hay riesgo, riesgo, puede haber riesgo en los próximos días de manera inmediata, en los próximos mediatos días de que San Juan entre en colapso con este tema. Hablar de colapso es un sistema sanitario que no puede dar respuesta. Esa situación está lejos de la provincia. Sí se puede hablar de un momento de máximo estrés del sistema si, por ejemplo, tuviésemos un brote. Siempre apelando a la conciencia social y a la responsabilidad ciudadana. Tenemos cuatro semanas con aumento sostenido de los casos, tenemos más de una semana con más de 300 casos, tenemos más de una semana con el lamentable saldo de que todos los días tenemos fallecidos y siempre son más de 4 o 5 que está falleciendo gente que no tenía comorbilidades, que no tenía factores de riesgo, lo cual nos hace levantar muchas alertas. Entonces, una vez más, decimos somos todos nosotros como sociedad los artífices de la construcción de esa curva y de la ocupación de camas. La situación es muy complicada y a este ritmo el sistema se puede saturar a corto plazo. Doctor, ¿qué detalles que usted contó? Me parece realmente destacado para subrayar. Está falleciendo gente que no tenía patologías previas, no tenía comorbilidades. ¿Eso habla de que cada vez está más grave? ¿Por qué se puede dar eso? Virulencia del germen, el no uso de ninguna medida de protección y bueno, habrá que replantear algunos de los momentos de la asistencia. Y gente joven, ¿no es cierto? Gente joven, entiéndase el diagnóstico oportuno, la derivación adecuada y el tratamiento. La verdad que nosotros estamos en contacto permanente con los diferentes efectores de salud, tanto del sector público como del privado. La manera de abordar para todos es más o menos la misma porque somos 50 intensivistas y somos los mismos los que estamos en todos lados. Está bien. Entonces no hay muchas diferencias en el tratamiento y cuando comparamos nuestros tratamientos que están basados en guías y lo vemos cómo se hace en otras jurisdicciones, no difieren mucho. Los resultados en otras jurisdicciones no difieren mucho de los nuestros. Entonces, tener en cuenta que esto está lejos de terminar, estamos en una segunda ola, pero hay que hacerse la idea que el virus ha llegado para convivir con nosotros, buscar la estrategia para que en algún momento deje de ser una pandemia y sea una enfermedad endémica más y deje de golpearnos tanto como sociedad. Segura. Pero bueno, desde el sector de la salud todos los esfuerzos están puestos desde el primer momento a la patología COVID y a la no COVID también. Segura. Entender que el equipo de salud es absolutamente el mismo que comenzó en aquel momento y que ha seguido porque desafortunadamente tenemos un porcentaje, un pool de compañeros del sector de la salud con licencia COVID que no están en estos momentos trabajando activo efectivamente. Entonces, somos los mismos los que venimos desde el año pasado en todas las fases de prevención, de diagnóstico, de tratamiento, de vacunación y otra vez comenzamos con la prevención, el diagnóstico, el tratamiento. Entonces, entender que lo más preciado y lo más finito y lo más agotable en este momento es el recurso humano, que somos humanos, que nos enfermamos, que nos cansamos, que tenemos de este descanso y no lo estamos teniendo hace mucho. Entonces, es muy doloroso ver cómo algunos sectores de la sociedad verdaderamente no acompañan en esta situación. Además, el porcentaje que en San Juan es bajo, escaso, pero en otras provincias y en otros lugares del mundo también es muy alto de médicos fallecidos. Por supuesto. Eso también hay que destacarlo. Nosotros, desafortunadamente y de manera dolorosa hemos visto durante este año, nos ha hecho interpelarnos como todo, como sociedad, como sistema de salud, como profesionales, como personas. Es muy duro. A nosotros nos ha tocado despedir familias enteras, colegas, compañeros de trabajo, conocidos. Digo, esto que hace unos meses pasó en tal país, pasó en tal provincia, hay tantos números, tantos casos, tiene nombres, tiene apellidos, tiene documentos, tiene rostros. Sí, doctor, muy breve, porque el tiempo es tirano en televisión, sistema de aeroevacuación que implementa San Juan para los casos COVID de departamentos alejados, único en el país. Hoy, orgullosamente, podemos decir que San Juan es la única provincia que lo está haciendo. Cuando hablábamos recién de los valores fundamentales de igualdad, equidad, accesibilidad, pensábamos en nuestros comprovincianos que viven en estas latitudes donde el desarrollo del sistema sanitario, primero y principal, el único efector de salud en esos lugares es el Ministerio de Salud Pública, es el Estado, que tiene un determinado nivel de desarrollo y que se queda en la mediana complejidad. Cuando un paciente de estos ha requerido alta complejidad y los tiempos y el Estado lo ha permitido, se han trasladado a los terceros niveles de atención por vía terrestre de manera programada, controlada, cuando la situación ha meritado hacerlo de manera urgente, emergente. Orgullosamente podemos decir que hemos activado el protocolo COVID, que nuestras aeronaves lo están utilizando desde el primer momento de la pandemia. En algún momento dijimos, che, estamos, no estaremos haciendo demasiadas cosas y verdaderamente no, nunca es demasiado. Nunca, claro. Y la verdad que para nuestros hermanos, para nuestros comprovincianos es llevarle esta comunicación y este mensaje que esta es la política de Estado, esta es la manera en que el gobernador y la ministra nos han instruido y aquí no puede quedar nadie sin asistencia. Exactamente. Entonces, si es necesario salir en helicóptero con todo el protocolo COVID y toda la adecuación que se ha hecho de la aeronave y del equipo para traer a un hermano de San Juanino a una terapia intensiva, así será y así está siempre. Doctor, le agradecemos la presencia en nuestros estudios, ha sido realmente muy buena la charla, muy interesante y vamos a estar en contacto permanente para hablar de este tema. Muchas gracias, doctor. Como no, un placer, gracias a vos. Bueno, muy bien, de esta manera estuvo con nosotros el doctor Matías Espejo que es subsecretario de Medicina Preventiva del Ministerio de Salud Pública. Nosotros vamos a una pausa, luego seguimos en Dinámica Informativa. Gracias. Gracias. Gracias.